Hola a todos, a todas las que se están conectando por Facebook Live, nos da muchísima alegría que nos encontraremos hoy aquí, en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, en este webinar. Cada jueves una sorpresa, cada jueves un encuentro maravilloso con la sabiduría a través de nuestros invitados, invitadas a este espacio de Tras las Huellas. Y hoy, bueno, pues hoy tenemos también un día maravilloso con una compañía deliciosa, con José Manuel Vidal, director de un espacio que seguramente todos y todas acudimos a él en cuanto queremos saber alguna noticia, algún mensaje, y estamos ahí conectados a través de Twitter o a través de Facebook o a través de sus diferentes páginas también, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en compañía de José Manuel Vidal. Me gustaría presentarlo, te doy la bienvenida. España y México se conectan en este momento, ustedes por la tarde, nosotras por la mañana. Y bueno, Marisa, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Andrea. Buenas tardes. Felices aquí compartiendo este espacio. Bueno, pues me gustaría leer el currículum de José Manuel Vidal. Él es José Manuel Vidal, que proviene de Galicia, del pueblo sobrado del obispo. Es licenciado en teología por la Pontificia de Salamanca, licenciado en sociología por la Complutense, y doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Es director de religión digital, la principal web de información religiosa en español, con más de cinco millones de visitas mensuales. Es a su vez corresponsal religioso del diario El Mundo, desde su fundación. Es colaborador de distintos medios nacionales e internacionales. Es autor de varios libros de temática religiosa, entre ellos, Benedicto XVI, El Papa Enigma, o Francisco, el nuevo Juan XXIII, en la editorial de Esclé, o el último de sus libros, que es Rouco, la biografía no autoriciada en ediciones B. Bueno, esto es un poco de lo que nos habla en su currículum, pero a mí me encantaría que nos platicaras acerca de este recorrido tan interesante a través del periodismo, pero sobre todo a través de lo digital. Antes de entrar al aire, estábamos comentando cuántos años ya llevaba él trabajando en este espacio y bueno, me gustaría que nos lo platicaras y que nos contaras estas anécdotas tan interesantes que seguro que tendrás. Y bueno, pues te cedo la palabra para que teosofiemos, como le llamamos aquí, sobre tu vida, tus experiencias, tus sueños, tus deseos. Entonces, bienvenido y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Tras las Huellas de Sofía. Es un placer estar con vosotros en esta tarde madrileña nubada, llena de nubes, pero las nubes más fuertes ya sabéis que nos vienen por el este y nos tienen un poco acogotados a todos. Es un placer estar con vosotros, es un placer poder compartir un poco de lo que hemos vivido durante muchos años, muchos años, al pie del cañón de la información religiosa, específicamente toda mi vida me he dedicado a esto y de la información religiosa online los últimos 24 años. Estar con vosotros es estar con México, para un gallego como yo, México lo llevamos en el corazón, cantamos rancheras continuamente, mi pueblo, en fin, México es para nosotros algo más que un país hermano, no es, es algo, es un país muy querido. Además, en este momento, aparte de todo eso, estoy estrenando Abuelituz, que soy abuelo, acabo de ser abuelo, de dos preciosas nietecitas, de Gabriel y de Teresa, y os puedo decir que es una experiencia, es una especie de experiencia mística. Me habían dicho, ah, eso no se compara con nada, no sé qué, vas así un poco, un poco reace, un poco tal, pero después, cuando realmente tienes delante esas cositas tan preciosas, tan lindas, tan únicas, es que como si se te abriesen el corazón una especie de estancia que no sabías que había, ya no, no se puede querer más que lo que se quiera a mi mujer, a mis hijos, y tal, ya eso, pues hay otra estancia, no sé si más, o si igual, o si menos, pero una estancia maravillosa donde el corazón se esponja de una forma muy especial. Por eso, muy contento de estar con vosotros. Pues muchas gracias, nos encantaría que nos platicaras de estos inicios, de cómo fue lo que te has encontrado en el camino, esta experiencia también de estar con el Papa, porque pues en tu foto que tienes en Twitter, te ves muy cercano a él, lo que escribes sobre él. Platícanos un poquito de todo esto. Pues vamos un poco por partes, si queréis empezamos por el principio, como hay que empezar las cosas. Como os decía, hace 24 años que nació Religión Digital, nació un poco por casualidad, bueno, nació porque en aquella época, al menos en España, era cuando empezaba a nacer el mundo online y el mundo de Internet. Un amigo mío, Alfonso Rojo, que trabajaba conmigo en el diario El Mundo, empezó a crear, dijo, me voy a lanzar a esto del Internet a ver qué pasa, vente conmigo y hacemos algo. Y al principio no dudaba, pero después me di cuenta de que efectivamente en esa plataforma podía ser libre, podía ser una plataforma donde publicase no solo lo que entraba en el diario, en la información habitual, que suele ser, respecto a la información de la iglesia, suele ser o lo morboso o lo realmente muy actual, muy actual. Las informaciones de fondo, el techo de cristal de los medios de comunicación está cerrado para la información religiosa seria y abundante. Y eso me permitió encontrar una plataforma donde, desde el principio, al principio era muy costoso, iba a manivela, tardaba no sé cuánto tiempo, solo podíamos publicar tres o cuatro noticias al día, pero ya con eso era más que lo que podía hacer en el periódico. De ahí poco a poco fuimos creciendo, fuimos avanzando, tanto técnicamente como a nivel de gente, de gente que trabaja conmigo, como de colaboradores, y empezamos a crear desde el principio una especie de pequeña comunidad, de pequeña comunidad que era todo, era religiosa, humana, periodística, con mucho fondo religioso, digamos. Es decir, porque lo que nos unía era la información religiosa, y por lo tanto, y una información religiosa, digamos, teledirigida, en el sentido de que teníamos muy claro desde el principio cuál era el tipo de iglesia por la que apostábamos, qué tipo de información íbamos a hacer. Por un lado, una información profesional, somos profesionales, todos los que trabajamos en religión digital, y por lo tanto queremos hacer una información profesional, con los criterios y las leyes del periodismo, con los criterios y las leyes de la actualidad, con los criterios y las leyes de internet, que exigen también rapidez en este momento, pero también con los criterios, digamos, teológicos, de, básicamente, para extenderme demasiado, básicamente, buscábamos una iglesia afianzar, en aquella época, afianzar la iglesia del Vaticano II. Tened en cuenta que estábamos en plena involución eclesial, estamos en el año 2000, cuando nacemos, en el año 2000, es lo que conocíamos como el reinado de los secretarios de Juan Pablo II, Juan Pablo II está ya muy enfermo, Juan Pablo II ya no gobierna, le gobierna el secretario de Estado, el cardenal Sodano, y su secretario particular, el ahora cardenal Chiris, el polaco. La iglesia lleva una deriva involutiva terrible, tremenda, la gente que había dado todo a nivel de clero, a nivel de religiosos, a nivel de monjas, a nivel de laicos, por una iglesia abierta, la iglesia del Vaticano II, la iglesia de las comunidades, estaba absolutamente perseguida, incluso. Yo tenía, tengo, tenía en aquella época muchos amigos teólogos, que después fueron entrando poquito a poco en religión digital, y consiguieron hacer de esta plataforma su casa, perseguidos, pero perseguidos literalmente, Torres Queiruga, pero perseguidos públicamente, Torres Queiruga, Tamayo, Castillo, los grandes y los mejores eran los más perseguidos, eran los que estaban perseguidos públicamente, y denostados y tachados oficialmente de herejes, acordaos que después, más tarde, viene la declaración de Colonia, donde doscientos y pico teólogos, sobre todo entre europeos al principio, después se unieron también latinoamericanos y españoles, hacen una especie de manifiesto en contra precisamente de esa involución eclesial, pues en este caldo de cultivo fue donde nacimos, y por eso teníamos muy claro que lo que queríamos era apostar por la iglesia del Vaticano II, después fuimos andando, no nos esperábamos la primavera que surge, ni la sorpresa que nos dio la llegada de Francisco, y apostamos, complementamos nuestra apuesta del Vaticano II, con la apuesta por las reformas de Francisco, y por la primavera de Francisco, un poco a grandes líneas, pues eso es. Pues muy interesante, porque nosotras también, yo creo que en esa época, ¿verdad Marisa?, que incursionamos un poquito también, y además, pues nos encontramos con Juan José Tamayo, nos encontramos con Queiruga, en Brasil, también con Leonardo Boff, con todos estos grandes teólogos de la época, que pues, que estaban, como tú dices, castigados, ¿no? Y bueno, y nosotras descubriendo una, pues entre teología de la liberación, y teología feminista, entonces, pues me identifico mucho con este, este inicio, que mencionas, la verdad, tan interesante. Pero cuéntanos... Por eso para vosotras, y para nosotras, digo, solo por acotar un poquito, no nos lo esperábamos, yo al menos no me lo esperaba, el pontificado Juan Pablo II, el pontificado de Benedicto XVI, que es una coda, su renuncia, que es una especie de acto histórico, que le eleva a los ojos de la iglesia, a los ojos del mundo y de la historia, pero la iglesia estaba como estaba. Yo, en todas las entrevistas que hacía, a los teólogos, a los expertos, a la gente de iglesia, que se atrevía a hablar, que en aquella época, muy poca gente de iglesia se atrevía a hablar, todo el mundo decía que, que no había futuro, que estaba, que esto, esto se acababa, que esto iba a la ruina, ¿no? No esperábamos, no esperábamos, de ahí la, que creamos, a veces hay que creer en el Espíritu Santo, más de lo que lo hacemos, ¿no? Porque en una institución, que estaba absolutamente tumbada, absolutamente involucionada, absolutamente enfrentada con el mundo, enrocada en sí mismo, y luchando contra, contra todo, porque todo era malo, porque el mundo se la quería comer, pues resulta que unos cuantos señores ancianos, se meten en un, en el, en el cónclave, se encierran allí, y sale algo, realmente inaudito, sale un papa que llega, ya sabéis, llega allí, bueno, que primero le dice al, al maestro de ceremonias, oye, que le quiere poner esas tolas, y esas cosas, y le dice, no, 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 yo de payaso, no, no me he visto, y después ya sabéis todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que nos ha dado y nos está dando, ¿no? Yo siempre digo que, que nos quiten lo bailado, ¿no? Como decimos en España, que después de estos años de Francisco, estos nueve años que va a ser el día 13, que nos quiten, que nos quiten lo bailado, porque el horizonte estaba absolutamente cerrado, para, para esta iglesia abierta, samaritana, para el reino, digamos, para construir el reino, y ahora por lo menos vamos dando pasos, y pasos, yo creo que muy interesantes. Muy interesantes, y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia que has tenido con Francisco, como tu primer encuentro, si ha habido diálogo con él, a ver, pláticanos un poco de eso. Lo que se pueda. Lo que se pueda platicar. Ya sabes que hay estas esferas, hay que moverse con mucha cautela, y a veces los periodistas sabemos, somos más importantes por lo que callamos, que por lo que decimos. Y hay muchas cosas que tenemos que, que callar de cara a la opinión pública. Mira, yo conocía a Bergoglio antes de ser papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y le conocí precisamente acompañando en uno de los muchos viajes que hacía, que hace por el mundo, y hacía, el padre Ángel, el padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, que es un ONG muy famoso en España, que está también presente en distintos países, en México, creo que también está, tiene algo así. Sobre todo estuvo, estuvo con mucha fuerza, porque yo también trabajo en una ONG que se llama Dibujando Mañana, y como atendía niños, tenían casas aquí para niños de la calle, o niños que no tenían hogar, pero poco a poco fue perdiendo fuerza esa Mensajeros de la Paz. Se intentó relanzar hace un par de años, con un cura que fue desde España, tampoco lo consiguió demasiado, y va así subiendo y bajando. El caso es que en uno de esos viajes estuvimos en Buenos Aires, entre otros sitios, estuvimos también en Tucumán, que había una hambruna terrible en aquella época, y estuvimos viendo al cardenal arzobispo entonces de Buenos Aires, Bergoglio, estuvimos en su casa, estuvimos en el arzobispado, le estuvimos saludando, conocía ya de antes al Padre Ángel, al Padre Ángel le conoce todo el mundo, es como una especie de Madre Teresa de Calcuta en masculino, y entonces te abre todas las puertas. Y allí al lado del Padre Ángel fue cuando le conocí, y pude entablar cierta relación con él a través del Padre Ángel, como os digo. Después le fui siguiendo, cuando empezamos Religión Digital, me puse en contacto otra vez con él para conseguir que publicase con nosotros sus pastorales, sus cartas pastorales. Y bueno, no estaba muy al principio, ya sabéis que el Papa con los medios no es como ahora, eso de que dice que el Papa ha cambiado mucho, claro, como todos, pero sobre todo cuando te imponen encima el gorro del Papa, eso transforma, porque el Espíritu actúa. Y al principio no quería demasiado, pero después sí accedió, y a través de ahí, casi todas las semanas, nos mandaba sus pastorales, y estábamos más o menos en contacto. Coincidí también con él en el cónclave, antes de que se le hice el Papa, porque sabíamos dónde, yo sabía dónde se hospedaba, y alguna vez me hice en contradicción con él para saludarle, y hablar del Padre Ángel, cada vez que nos encontrábamos, nos hablábamos del Padre Ángel. Tuve la suerte también de ser, yo digo que el único, hay quien dice que no, que no he sido el único, que ha habido otra periodista argentina que también pronosticó que Bergoglio tenía muchísimas posibilidades. Yo tengo un artículo escrito, una crónica escrita en Roma, en aquella época, antes del día 13 de marzo, donde hipotetizaba con la posibilidad de que Bergoglio subiese, fuese Papa, vaya. Y eso, bueno, pues también me dio cierto subidón, digamos, bueno, pues algo tal. Y después, una vez que fue Papa, pues yo sabía más o menos cómo se situaba. Inmediatamente mi compañero Jesús Bastante, nuestro redactor jefe y yo, hicimos un book, un book, un book, no sé cómo se dice, un book, no book trailer, un e-book, no, un libro rápido, un pequeño libro rápido sobre la personalidad que salió en 15 días. Es decir, acababa de salir y a la semana, yo creo que antes, a la semana, yo creo que estaba ya editado. Y ahí, pues, volcamos un poco todo lo que sabíamos ya sobre él, lo que nos dijeron los teólogos, que por cierto, en esa época, muchos de los teólogos que ahora están a partir un piñón con él eran muy críticos porque, o recelosos cuando menos, porque Bergoglio venía también de donde venía, tenía su pasado en Argentina, tenía sus cosas y algunos teólogos, por ejemplo, sobre todo los jesuitas, conocían muy bien su historia y tenían cierto recelo. Y después, pues, me vi con él en varias ocasiones. Mantengo cierta relación, no quiero presumir de nada, ¿no? Pero sí a través de terceras personas y él sabe que uno de los objetivos de nuestra página es la defensa, no la defensa del Papa, que también, sino la defensa de las reformas o la defensa de la primavera, lo que nosotros llamamos la primavera de Francisco, ¿no? Y para eso, pues, a eso dedicamos muchísimos artículos, muchísimas crónicas y estamos siempre, él sabe que estamos siempre de su lado. Le he visto personalmente en cinco ocasiones las más significativas con una con el teólogo José María Castillo que fuimos los dos juntos y él iba adelante y yo iba detrás y fue muy emotivo por por lo que hablaron entre ellos y porque después estuvimos hablando entre los tres sobre la iglesia española, sobre sobre las cosas de de Palacio y sobre lo humano y lo divino, ¿no? Y mantenemos una relación ciertamente fluida, él sabe que puede contar con nosotros, que cuenta con nosotros para todo en cualquier ocasión, en cualquier momento y nosotros le estamos enormemente agradecidos no solo por nosotros porque al final los periodistas somos una especie de intermediario, ¿no? Lo que le estamos agradecidos es por ese por esos cinco millones de nuestra comunidad virtual que están en esta onda y que están están a fondo con él y que él sabe que esta es la plataforma, este es un poco el paraguas que los cobija a todos y que los pone a su disposición, ¿no? Y eso él lo sabe y nosotros lo sabemos también y nos va muy bien, nos va muy bien. Bueno, José Manuel, qué gusto, pues sí, no es para menos, pero bueno, yo quería preguntarte ahora que mencionaste las reformas de Francisco esta primavera, ¿para ti cuáles serían quizás sus principales o las para ti más importantes reformas que consideras que ha hecho Francisco y si nos das tu opinión y nos hablas sobre ello, por favor. Mira, yo creo que para mí lo que más me ha llegado de Francisco así de entrada y en general es el cambio de estilo, es que deja de ser el papa señor, el papa lejano, el papa monarca para ser el papa humano, el papa sencillo, el papa que abraza, el papa que toma mate, el papa que sale con sus zapatones, el papa que se para, que es sociable, el papa pastor, entonces pasamos del papa monarca al papa pastor, en general como cambio de estilo ha sido tremendo, ha sido tremendo, en el lenguaje se nota absolutamente igual, es decir, cómo habla Francisco y cómo hablaban los demás, acordaos de cómo hablaban, cuando decían una palabra, una palabrita que se salía del guión establecido, que nunca se salían del guión establecido, eso ya se hacía notar el tono, el tono con el que habla, fijáis con qué naturalidad habla, habla, habla como un pastor, no habla con ese tono untuoso, así como de escátedra, no, no, entonces para mí el cambio de marco, digamos, el cambio de marco que se viene por tierra y que lo cambia radicalmente y ese marco va a permanecer porque los próximos papas que vengan tendrán en mayor o menor medida, tendrán que ir lidiando con ese marco pero no podrán salirse demasiado de ese marco, y después el impulso digamos el impulso sinodal, que ahora está muy de moda pero que hace años no, el ponerla a la iglesia, el rescatarla que decíamos antes de las cenizas donde estaba su vida, de la tristeza, del enfrentamiento con el mundo, a ponerla a dialogar, a ofrecer sin imponer, a servir, a cuidar las heridas, la iglesia samaritana, la iglesia en salida, los obispos que tienen cólera oveja, aquí escandalizaba, aquí los obispos aspiran a oler a Chanel o a pero no a oveja, eso me decía un obispo a mí, oye, he estudiado toda la vida, he salido del arado, he sido hijo de campesinos y he aspirado a tener grandes perfumes y grandes coches y grandes y ahora me dice que tengo que volver a ser oveja y oler a oveja, no me no, eso no estaban dispuestos, el poner en crisis además, el empistar, lo que está haciendo yo creo que es abrir caminos, abrir caminos de futuro, iniciar procesos que no van a tener marcha atrás, aunque no, aunque no, no fructifiquen todos, yo sé que Tamayo, por ejemplo, y algunos otros teólogos están pidiendo al Papa que vaya más deprisa, que fuerce las cosas y él siempre dice que el tiempo es superior al espacio, que si imponemos, si acapara el espacio, porque como Papa lo puede hacer, imponer su decisión por decretos y ya está, pero eso no calaría, la nieve tiene que bajar de la montaña y calar en el valle, tiene que ir acompasando al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios vaya exigiendo desde abajo y eso es lo que me encanta en este momento, que hay una especie de simbiosis entre la cúpula y las bases, la cúpula está diciéndole a las bases qué queréis, cómo queréis que sea la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI, cómo la queréis, qué rostro le queréis dar, ayudadme a cambiarla, ayudadme a hacerla cada vez más bella, cada vez más bonita, ayudadme a hacerla cada vez más evangélica, con más pozo y esa sinergia que se está produciendo yo creo que es la primera vez en la historia que se da algo así, siempre decíamos hace unos años, recuerdo una conversación con Picaza y siempre Picaza me decía aquí la revolución en la iglesia, el cambio en la iglesia, no podríamos hablar de revolución en aquella época, era una palabra maldita como tantas otras, el cambio en la iglesia tiene que venir de abajo, tiene que ser la gente la que lo pida y yo le decía pero a ver, Javier, si la gente por mucho que lo pida, una estructura que está controlada, dominada por la clerigaya, por el clero, en el buen sentido de la palabra, pues no va a evolucionar, nunca va a dar su brazo a torcer y efectivamente viene Francischi y dice eso y lo repito una y otra vez y pone el clericalismo como uno de los grandes males de la institución, ese estarle dando la vuelta a la tortilla de la iglesia como lo está haciendo, ahora a veces nos da la sensación como está muy cercano, nos da la sensación de que bueno, tampoco es tanto, dicen algunos, bueno, sí, cositas, pero en el fondo nada, nos daremos cuenta yo creo cuando tengamos un poco más de tiempo y de distanciamiento respecto a lo que está haciendo porque la revolución que está haciendo en la iglesia es absoluta y total y en cuanto a lo que tendría que conseguir en lo que sí tendría que ir yo creo que más rápido, más rápido porque esto ya no aguanta más así es la situación de la mujer en la iglesia, eso que tanto os competa a vosotras y que mucha gente estamos en la misma tesitura que vosotras, esa revuelta de la iglesia, no hay derecho, es de todo, bueno, ya sabéis, vosotros mejor que yo, yo creo que no existe ninguna otra institución en el mundo tan machista, tan patriarcal como la iglesia católica, yo creo que solo hay una institución, el otro día me decían el Comité Olímpico Internacional, creo que en el Comité Olímpico Internacional solo hay hombres y está dominado y controlado por hombres, ¿no? Pues algo así nos está pasando a nosotros y hay intentos, yo creo que tímidos, demasiado tímidos, el colocar alguna persona allí, otra allá, bueno, sí, el que vayamos, porque hay cosas que dices, oye, el proceso tiene que aguantar para que todos vayamos a la vez, evidentemente, o más o menos, pero en este tema yo creo que la inmensa mayoría de los católicos del pueblo santo de Dios que llama a él está de acuerdo, hay ciertos temas en los que yo creo que el Papa tendría que apretar el acelerador precisamente por eso, porque hay un consenso generalizado, es decir, el tema de la mujer o el tema de la reforma del clero entre otras cosas del celibato es algo que está asumido por más del 75% de las bases católicas, por lo tanto, no hay ningún riesgo de que la gente se quede descolgada o de que pueda haber un cismo, cosas de este tipo, yo esas dos asignaturas creo que debería ir un poco más deprisa, lógica. Sí, y hablando sobre este tema, pues vemos que se han dado algunos pasitos, porque como dices, se han ido poniendo algunas mujeres en algunos lugares donde no existía la posibilidad de que hubiera mujeres, que nos encantaría que fuera más rápido, pero a la vez se ve esta lucha, esta lucha interna de una iglesia que fuertemente está pugnando porque no estemos allí, ¿no? El Papa quisiera, pero se siente que ahí hay una tensión brutal de una jerarquía que no lo permite y eso es a lo que yo me hace mucho reflexionar, ¿por qué? Porque es miedo a las mujeres, es este estigma con el que hemos venido cargando de que somos evas o de que no somos dignas o que somos una creación segunda o ¿por dónde crees que vaya esta idea de que las mujeres ahí no podemos estar? Yo creo que hay un síndrome un poco de todo eso que tú dices y que conoces mejor y por otro lado yo creo que hay miedo un miedo pavoroso a la mujer y es lógico el jerarca el clero el clérigo célibe soltero que no educa su afectividad al que le obligan a reprimir sus sentimientos que no es capaz de amar a nadie en concreto aunque ellos dicen que sí que aman a todos pero eso pues eso pues eso misticismos que a veces bueno llevan a donde llevan el clero se ha convertido y lo dice el papa no lo digo yo que lo diga yo que maldad se ha convertido en un funcionariado en un funcionariado eclesiástico clerical y el funcionario lo que hace es prepararse para subir en el escalafón para dominar y para tenerlo todo absolutamente controlado si al funcionario le hacemos le dejamos de pensar que es un elegido excepcional por Dios que sólo él puede actuar en persona cristi y ese tipo de cosas es lo que al cura al clérigo le inviste de un poder sobrenatural y de ahí viene todo lo demás el abuso de poder abuso de conciencia y abuso sexual al final lo dice el papa y está absolutamente todo ligado si yo me convierto en un funcionario pues evidentemente voy buscando mi máximo bien mi máximo provecho que nadie me haga sombra y por lo tanto me da me da no sólo miedo sino que que protejo mi corral esto está funcionando como una especie de casta casta clerical la casta que decía aquí que decía aquí hace años al principio cuando empezaron los de Podemos Pablo Iglesias decía que que los políticos se habían convertido en una casta una casta de funcionarios que sólo miraban por sus propios privilegios por sus propios por sus propios intereses pues en la iglesia yo creo que está pasando lo mismo ha pasado lo mismo y está pasando lo mismo y ahora empiezan a verle las orejas al lobo empiezan a a tener un poco más de por lo menos se cortan un poco ya no van tan descaradamente como antes ¿no? ya algo algo se están dando cuenta de que está cambiando pero la oposición frontal a mi juicio es porque tienen miedo que se le venga abajo el chiringuito el chiringuito total que tienen montado la casta clerical se vendría abajo se vendría abajo porque no tendría sentido no tendría razón de ser los los presbíteros serían elegidos por la comunidad sea sea hombre sea mujer sea casado sea soltero ¿qué más da al servicio de la comunidad un poco volver a las primeras comunidades y eso les da pavor eso sobre todo la gente muchas veces tampoco tampoco hay que ser demasiado duros con ellos porque han sido educados así les cuesta muchísimo cambiar de chip el papa les está exigiendo como a nosotros también una conversión la conversión personal la conversión pastoral pero previa a la conversión personal les está exigiendo una conversión de tal calibre de tal de tal envergadura que les está haciendo cambiar por completo su sistema su forma de ser de pensar de actuar de enfrentarse con las realidades del mundo y hay muchos que lo están pasando realmente mal yo conozco cardenales y obispos con los que he hablado con sinceridad comiendo cenando tomando un café y te cuentan como están rotos por dentro porque entre lo que les enseñaron y lo que ahora el papa les dice que tienen que hacer hay un mundo y lo peor todavía es que esa forma ese chip sigue siendo todavía el que se está transmitiendo a las jóvenes generaciones de clérigo por eso los curas al menos en España me imagino que en México estarán pasando exactamente lo mismo cuanto más jóvenes son más conservadores más retrógrados más machistas más más todo lo que te puedas imaginar más acuellos y más todo claro ahí está el problema que no ha cambiado la estructura formativa a ningún nivel y claro eso está sacando al mercado digamos pues gente que no que no debería ser cura que no vale para ser cura según el corazón de Cristo y segundo que dice el papa justo bueno esa pregunta la iba a ser yo creo que era obligada y seguía lo que estabas comentando y agradezco tu respuesta tu sinceridad y pues sí realmente la forma de verlo creo que es algo en lo cual se debe acelerar que ya no es una cuestión de que se está considerando y hay que verlo y hay que analizarlo ya es inminente es urgente y las mujeres estamos pues dando pasos muy firmes en general las mujeres para abrir o seguir o seguir abriendo brecha y pues continuando en ese caminar ahora bueno no sé cómo formular la pregunta porque creo que ya quedó quizá ya lo respondiste pero crees que vamos Francisco ha tenido que ver en la ayuda de esta primavera eclesial su persona su actitud las reformas que nos has mencionado crees que de no haber sido Francisco las mujeres ya venían en esta línea en esta dinámica se hubiese podido dar o abrir este proceso no sé si te suena tiene alguna lógica y pudieras por ahí responder un poquitín me parece muy interesante lo que lo que anuncias lo que lo que explicas es difícil hacer de profeta ¿no? qué hubiera pasado si este papa no hubiese venido qué sería del movimiento feminista lleváis muchos años yo recuerdo las de España con las que más trato tengo hace 20 30 años y estaban ahí pero sabes lo que nos pasaba en aquella época y yo creo que ese era el peligro que corríamos que era que la militancia nos escupiese hacia afuera nos rebotase es decir estábamos yendo a los actos de esta iglesia digamos de esta otra iglesia de esta iglesia en salida aunque no le llamábamos así estábamos yendo a la iglesia del Vaticano II siempre los mismos en los mismos actos pocos y la mayoría del pueblo santo de Dios iba por otro lado de ahí la importancia que tiene creo yo la labor que estáis haciendo de convencimiento de las propias mujeres hay muchas mujeres muy machistas como sabéis hay muchas mujeres que son más más clericales que el propio clero y que no admiten que la posibilidad de que el clero cambie de que el clero pueda ser otro tipo de otro tipo ¿no? yo a mí me daba la sensación en aquella época para responder claramente a tu pregunta que el horizonte se nos cerraba se nos cerraba porque entre otras cosas la gente joven se iba nuestros propios hijos la gran dificultad que teníamos que tenemos que seguimos teniendo menos menos evidentemente ahora con este papo y con este cambio era decirle a nuestros hijos que nos siguiesen que nos siguiesen en esta iglesia decían papá voy a ir contigo con esos obispos con lo que están diciendo con lo que con lo que dice contra lo que hizo contra contra todo contra todo pues claro nos estábamos viendo que en nuestra propia familia la transmisión de la fe estaba costando estábamos transmitiendo valores eso sí valores muy importantes y orgullosos de esos tenemos que estar pero el paso a la fe explícita nos estaba costando nos costaba muchísimo y era un poco por eso porque la imagen y la credibilidad de la institución estaba tan hundida tan por los suelos tan sin futuro que decía papá si eso es del siglo pasado que con esas cosas si nadie os hace caso para qué vais a predicar en el desierto que estáis estáis hablando por hablar y cosas de ese tipo que se repetían entonces la sensación era nos quedamos unos pocos nos quedamos un resto vamos a una iglesia de levadura y las los jóvenes no nos siguen y las masas las masas creyentes bueno vienen de aquella manera pues aquí la semana santa por todo lo alto las cofradías las romerías la virgen del rocío todo esto era pero así un poco en bruto sin evangelizar demasiado entonces decíamos oye qué futuro hay también en esto esto habrá que verlo entonces yo te confieso que nos daba mucho miedo y que muchos de nosotros tanto sobre todo los teólogos con los que yo hablaba tenían muy poca esperanza de que esto pudiese cambiar en este momento yo creo que el proceso ha cambiado se ha interrumpido ha habido un punto de inflexión y podemos estar lo a mí sabéis lo que más me mejoroba que decimos aquí es que que no estemos aprovechando bien la ocasión tenemos una oportunidad de oro una por vez primera en la historia el papa nuestro nuestro referente atrae atrae por sí mismo seduce no sé vale pero nos seduce a todos incluso a los que no creen en este momento no hay una persona de mayor autoridad moral incluso a nivel político en el mundo que el papa francisco eso no lo discute nadie pues en este momento que tenemos que tenemos este papa que es un milagro de dios a veces somos desde el interior de la propia institución los que estamos poniendo palitos en las ruedas bueno sí pero bueno a ver cuántos obispos hay por ahí y por aquí que están pensando que esto será una una tempestad de verano algo que pasará y volveremos y volveremos después a nuestro tran tran a lo de siempre a lo que controlábamos al tipo de iglesia al tipo de cura al tipo de obispo que estábamos acostumbrados y esto ha sido algo pasajero pues yo creo que no yo creo que en eso se equivocan que tenemos una oportunidad histórica en la vida de la iglesia que nos la ha presentado el espíritu y que tenemos que hacer todo lo posible por unir sinergias yo creo que en otras épocas hemos luchado y hemos trabajado un poco cada uno por su lado en este momento lo online precisamente nos ofrece esa posibilidad de aprovechar las sinergias las vuestras las nuestras todos juntos salir por un lado entrar por el otro aprovecharnos de las sinergias que compartimos y así yo creo que podremos ir caminando hacia una iglesia sin miedo pues sí así es como tenemos que ir caminando verdad poco a poco ir realizando estos sueños ideales y sobre todo caminando en sentido de tras las huellas de Jesús de Nazaret volver a hacer realidad este evangelio en donde él nos pone la muestra de cómo se hace comunidad incluyendo sumergiéndonos en esa masa y siendo pues parte de la levadura de otras levaduras para que quede un pan sabroso y rico y ahí me gustaría preguntarte también otro tema que a mí me inquieta muchísimo es el de la pederastia clerical día a día vemos noticias en todos los medios donde va apareciendo en un país en otro en otro en otro una situación voces que se levantan y sobre todo ahora voces de muchísimas mujeres ¿no? religiosas ¿no? en la India vemos este movimiento fuertísimo en donde una religiosa acusa a un obispo llega al juicio y el obispo es perdonado y quien vive en pánico es la religiosa que acusó al obispo y ¿cómo ves tú este recorrido? porque sí Francisco en muchas ocasiones ha hablado sobre el tema ha recriminado a los obispos y a sacerdotes para para luchar contra esta problemática brutal que yo creo que es de lo que más aleja a los jóvenes sobre todo de la iglesia pero no sé si esos pasos otra vez nos estamos quedando un poquito lentos o que yo quisiera verle más velocidad a este tema ¿tú cómo lo ves? ¿cómo aprecias esta problemática? muchos quisieran ir mucho más lento e incluso dar marcha atrás el otro día un cardenal de Roma compartiendo por teléfono me decía Vidal el papa está muy solo también en esto y decía también en esto hay mucha gente en la casta clerical que decíamos antes tanto en la curia como en todos los demás países del mundo que le están diciendo al papa vale ya vale ya basta no pises el acelerador da un poco marcha atrás recula ya es suficiente ya no aguantamos el pueblo de santo de Dios no puede aguantar tanta porquería junta por lo tanto no os podéis imaginar no os podéis imaginar las críticas que nos vienen a nosotros por ejemplo porque en esa línea somos absolutamente inflexibles también transparencia cero hasta el final caiga quien caiga sea quien sea en el fondo en el fondo que está pasando que la casta clerical se proteja a sí misma el sistema de encubrimiento el sistema de encubrimiento es un delito y el sistema de encubrimiento era generalizado en todo el mundo no hay ningún obispo a no ser bueno sí algunos sí los nombrados hace cuatro o cinco años o los que no tengan responsabilidad pastoral o los auxiliares que andan por allí obedeciendo lo que dice el titular de turno todos los demás todos han sido encubridores porque el sistema era ese aquí no se trata de que había unas cuantas manzanas podridas dentro del clero y eso pues no 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 es que el sistema funcionaba así el sistema era el sistema del silencio del cambio de víctimas del cambio de los pederastas de los depredadores sexuales muchos en España desgraciadamente pues los mandábamos a Latinoamérica cuántos curas he conocido yo que la solución que encontraban los obispos era pues te vas a te vas a Chile te vas a Argentina te vas a Paraguay te vas a cualquier país a México a cualquier país de Latinoamérica allí no te conocen y allí empezaba otra vez a hacer de las suyas esa dinámica sigue muy 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 impresa en mucha gente que tiene que tiene miedo por sí mismo y que no ha cambiado tampoco el chip en este en este en este ámbito no se acaban de poner del lado de las víctimas yo creo fijaos que porque no han hablado con las víctimas no no saben cuál es el dolor cuál es la situación qué les ha pasado cómo de qué manera desde hace muchísimos años una de las cosas que hacemos esta es esta es como una enorme parroquia virtual ahí es donde nos llegan cantidad de cosas desde peticiones de trabajo hasta subsidios litúrgicos y casos muchos casos de gente a la que la institución machaca a la que la institución rompe y cuando entras en contacto con alguna gente de esta rota por la propia institución rota por los que están llamados a defenderla a cuidarla a mimarla a esos que como sabéis decía Cristo que más le valiera que seguidas en una rueda de molinos y un vas en al mar es lo peor que puede haber no hay peor pecado aparte de ser un enorme delito pero eso no está todavía entroyectado os acordáis de uno de vuestros era de Colombia de uno de vuestros cardenales Darío Castrillón cuando empezó en época de Maciel de vuestro desgraciadamente Maciel a hablarse un poco de todo esto y tal él mandó una carta a un obispo francés que se negó a entregar a un sacerdote pederasta y el argumento que le daba era hijo te felicito porque has sido un buen padre el obispo tiene que ser un padre y por lo tanto un padre jamás denuncia a su hijo y por lo tanto tú has hecho bien pues ese era la claro era el responsable del clero el prefecto del clero en aquella época el máximo responsable de todo el clero del mundo y la estrategia y los principios que estaba vehiculando a todo el clero del mundo eran esos no, no, no aquí a tapar silencio y a tapar las cosas y ya está incluso más a victimizar a la pobre gente gente rota gente hundida que además les hacían sentir culpables porque ellos eran los elegidos ellos estaban en contacto con Dios ellos lo tenían todo estaban tocando a Dios y a la Virgen y tú quién eres pues es una filtrafilla que encima me vas provocando como decía no hace mucho aquí un obispo que los chavales de 14, 15 años aquí ahora tienen una sexualidad muy subida y que van provocando a los obispos para que cosas de ese tipo es decir mientras no nos pongamos mientras esta gente en vez de hablar no llame a las víctimas y no entran en contacto personal con historias personales que son las que realmente cambian el corazón de la gente alguien me dijo que eso fue una de las cosas que le pasó al Papa Francisco el Papa Francisco cambia cambia su corazón cambia su porque los principios los tenía claros pero cambia su corazón cuando empieza a conocer las historias personales de las víctimas en concreto de las víctimas de Chile en concreto de Juan Carlos Cruz que ahora un abusado de Caradima que ahora es muy amigo del Papa y esa historia la conoció la conoció el Papa a fondo y eso le valió para cambiar un poco de para verlo de otra manera porque lo ver de otra manera y después la otra no me quiero alargar lo de las mujeres bueno eso ya si hay abuso en el otro lado el abuso de menores el abuso de la mujer en la institución es es clamoroso si imagináis lo que han sufrido cuantísimo han podido sufrir las monjas las monjas han sido durante todos estos años auténticas esclavas auténticas siervas auténticas criadas de su de su obispo de su cardenal o de su cura de la parroquia a disposición continuamente completamente con un silencio impuesto impresionante algunas casos que nos llegan ¿no? os podría contar de monjas africanas que se vienen a España que por lo que sea no cuajan su vocación porque ven que no que están fuera de su país que esto no es lo que y tienen que salir a la calle con una mano delante y otra mano detrás y dedicarse a la prostitución y esto lo saben lo saben los curas lo saben los religiosos lo saben su convento y no hacen nada ah tú lo has decidido tú has querido irte pues ahora te las apañas y ya está y 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 pues para leerlo en el ángel el domingo cuando cuando toque pero no cuando no toque el abuso de la mujer yo creo que es todavía más flagrante está saliendo menos yo creo que tendrá que haber un momento en que está empezando a salir un poco el abuso de las monjas en el seno de las de las de las monjas pero en el en el ámbito de la mujer como como en tantas otras cosas llegará un momento en que rompa también y estos diques se revienten y salga a la luz es la única forma es la única forma de purificar toda esta porquería o o o limpiamos bien y a fondo esto o la mochila de la sospecha la vamos a llevar para siempre con nosotros nadie nos va a hacer caso es que aunque solo sea por por propio por porque no porque de otra manera siempre la credibilidad de la institución no sé cómo está en México pero aquí cada vez que hacen una encuesta de confianza social de credibilidad social la iglesia es la institución que está al fondo al mismo nivel que los políticos es decir cero la gente no cree la gente no confía en la iglesia tengo entendido que en algunos países de latinoamérica la cosa cambia la cosa es distinto hay otro tipo también de de clera hay otro tipo de situación hay otro tipo de aquí tenemos lo que tenemos y tenemos desde hace muchísimos años mucha historia acumulada y tal pero por propia conveniencia vamos a limpiar esta mochila a tirarla de una vez y solo así nuestros hijos solo así llevaré otra vez a mis nietas a manos del clero y solo así nuestros hijos se podrán acercar a una iglesia purificada sin sospecha José Manuel no queriendo abusar para que demos paso también a preguntas del público pero bueno sé que esto ahorita que estás hablando y con esta me surge como algo una metáfora por ejemplo bueno yo tenía una casa de semana que estaba tan viejo tan podrido los cables los interiores la instalación hidráulica y eléctrica que mejor era más fácil y más económico tirar esa casa abajo y hacer una casa nueva no sé si o sea ahorita que estás diciendo hay que limpiar hay que limpiar tantos intersticios tan a fondo tan profundamente en tantos sitios de la institución ¿crees que es posible limpiarla y rehacerla reconstruirla desde ahí o casi que sería mejor destruirla y hacer algo nuevo algo alternativo algo distinto es que eso cuestiona mucho y esta mañana lo estábamos platicando también en otro evento que tuvo es evidente es una de las grandes de las grandes tentaciones es una de las grandes tentaciones y de las grandes dificultades es un poco el problema del mal el problema del mal inocente ¿no? por qué Dios permite esta atrocidad que está pasando en Ucrania ¿no? Tengo un amigo un bloguero que seguramente conocéis que se llama Antonio Aladillas que él suele decir esta iglesia se acaba y lo defiende así clarito esta iglesia tal y como está montado con esta estructura con este clericalismo con esta falta de misericordia falta de samaritanismo falta de empatía falta de todo esta iglesia se acabe y lo mejor es que se acabe y que se acabe cuanto antes y que surja como tú dices una iglesia nueva que será más pequeña que será levadura que será que será otra cosa pero o que será más evangélica más enraizada en lo que nos mueva a todos en lo que ha dado sentido a nuestras vidas para que ese sentido del evangelio pueda seguir dando sentido a las nuevas generaciones se puede hacer en proceso se puede hacer cambiando se puede hacer con reformas hay quien dice que sí y hay quien dice que está convencido hay quien dice que el otro camino es ilusorio que no nos lleva a ningún lado y que lo único que podemos hacer aspirar es como a todo en la vida como a la gente somos así la sociedad tampoco va cambiando de la noche a la mañana va evolucionando poco a poco dando pasos pues proceso a proceso paso a paso que es el mejor camino para llegar a esa a esa iglesia en salida que dice el Papa y que tanto queremos pero es una una gran dificultad y una gran tentación que nos que nos tropezamos muchas veces sobre todo cuando cuando va cuando no va muy deprisa cuando cuando frena un poco cuando cuando vemos que que no acaban de entrar en esta dinámica nueva porque esto es yo digo siempre que esto es como una como una bola de nieve que está arriba del todo que es el Papa y que se hace una bola 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 y va a la haciéndose cada vez mayor 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 que lo único que tenemos que hacer es sumarnos a esa bola para que esa bola enorme cuando llega al valle se 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 convierte en agua y riegue y vuelva a surgir lo que él llama esa iglesia poliédrica esa iglesia con la que soñamos todos a saber yo yo que sé vosotros sabéis más que yo así al final pues es interesante poder soñar y sobre todo dialogar con con poner poner como los puntos sobre la mesa y y charlar sobre ellos yo lo único volviendo otra vez al tema de la pederastia es que nosotras que estamos cercanas a muchos abusados de Marcial Maciel gente ya mayor gente que que ya lo único que está esperando es que alguien las voltee a ver que el Papa los voltee a ver y les diga algún tipo de palabra como un perdón pero dirigido hacia ellos personalmente eso es lo que buscan a través de cartas a través de programas de televisión a través de radio y no han tenido esa palabra ¿no? y y bueno pues la verdad que si es un es una situación muy dolorosa y muy triste ¿no? que que estamos viviendo porque esas personas van a morir y y y no van a y no van a morir en paz porque saben que no encontraron ese ese reconocimiento y esa ese ese abrazo que quizá están esperando por parte de la iglesia ¿no? pues es una pena y un pecado que a estas alturas no consigan eso primero de su párroco después de su obispo después del presidente de la conferencia episcopal después de los cardenales de Roma de quien sea de doctrina de la fe y de clero y de quien sea y después del propio papa yo entiendo que que a veces le pedimos estábamos tan acostumbrados a ver al papa lejos 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 y no pedirle nada porque sabíamos que era imposible pedirle nada y ahora en cambio lo vemos tan cerca tan cercano le queremos tanto que le hacemos estar en todo queremos que esté en todo y el otro día me lo decían también alguna vez cuando hablamos de este tipo de cosas nosotros también lo que hacemos es vehicular este tipo de cosas en nuestra en nuestro turpo en nuestro hub de informativo nos llegan como os decía cantidad de cosas y muchas de las cosas muchísimas son peticiones al papa cartas al papa cómo hacerle llegar y siempre le vehiculamos todo hacia allá y algún secretario suyo y algún cardenal me decían muchas veces porque estamos primero abusamos primero sentimos que estamos abusando quién soy yo para en follonar al papa con un problemilla del obispo de Alicante que es un borrico y que dice burradas chorradas que decimos aquí un día sí otro también o quién soy yo incluso para decirle al papa oiga santidad tiene que ocuparse de este de esta víctima en concreta que lo necesita que sería porque a veces eso aquí lo que buscan no es la reparación económica que también tiene que llegar por supuesto que si se han cometido un delito que lo paguen pero lo que buscan es eso es el consuelo es el tú no eres culpable ha sido tú eres la víctima así del victimario y el que le digan si te creo así como en la marcha feminista que decimos hermana si te creo lo que te sucede que alguien les diga si te creo si te creo te quiero y te acojo y eres mi hijo y te pido perdón humildemente aparte de todo eso lo que decía era que que a veces nos movemos en esta dinámica que es un poco perversa entre el papa que ahora está a disposición de todos y queremos hacerle llegar todo y otras veces hay que tener yo creo que un poco de cuidado porque si no si no le machacamos si no acabamos con él pobrecillo y ya nos tapa muchos trozos tampoco pero sí que hay que yo creo que sí que hay que seguir presionando sobre todo para esto para que para que la iglesia esté encuentre tiempo y encuentre dedicación para las víctimas sea de todo tipo pero si son víctimas de abusos con más razón hacer todo lo posible molestar molestar hay que molestar yo digo muchas veces a las víctimas mira no tienen nada que perder sí pero bueno no 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 tienen nada que perder lánzate llama al obispo llama al presidente de la conferencia llama al propio papa aquí tienes el teléfono su teléfono su dirección llámale y alguna vez cuando claro son miles y cuando viene alguna contestación sea telefónica sea por cartas y en unas líneas no sabéis la paz con la que reciben eso y ya ya dicen Dios mío ya puedes llevar contigo a tu siervo ya ya estoy en paz conmigo mismo con mi conciencia y con la iglesia a la que muchos siguen queriendo como su casa sigamos dando la lata hay que hay que seguir hay que seguir luchando Marisa no sé si quieras eh algunas preguntas del Zoom o de Facebook ¿cómo lo ves? si gustas Andrea eh aquí veo Ana María Cataldi parece que quiere conectar su audio ahí veo que se mueve y ya hay algunos comentarios aquí en el chat y preguntas si quieres procedemos a ellas sí si quieres adelante Marisa bueno a ver el primero en preguntar fue José perdón David Hernández te pregunta José pero quizá esto ya fue contestado pero en el momento que lo preguntó fue ¿crees que se logrará la participación de las mujeres con todas sus facultades? ahora hay participación pero sin todas las facultades eso lo pregunto cuando estabas hablando pero si quieres ahondar algo más por contestar por contestar rápido y sin enrollarme tanto porque mejor que intervenga más gente yo espero que sí tengo confianza en que sí en que esto tiene que llegar y tiene que llegar pronto y que es que es yo diría que lo más urgente que tiene en este momento la iglesia católica hay una dificultad yo creo que también bien experiencial el Papa tiene muchas cualidades pero también tiene sus cosas tiene su historia tiene su background tiene su mochila y no podemos decir que el Papa sea un feminista al día es decir viene donde viene va dando sus pasos las víctimas en el caso de los abusos el contacto con las víctimas le ha hecho acelerar y comprender y yo creo que el contacto con las mujeres es la que la que le tiene el detonante que tiene que hacerle acelerar también en este sentido y evidentemente yo creo que la iglesia del presente ya es que y del inmediato futuro o es una iglesia con iguales facultades de hombres y mujeres en la que no hay hombre ni mujer ni judío ni griego o si no esto no tiene futuro no tiene futuro entre otras cosas porque las nuevas generaciones ya viven en esta clave no les puedes ir decir a la gente joven de hoy que vive en esta clave de igualdad absoluta de que la maman ya desde la infancia que la viven en sus casas que ya no es el hombre señorito que llegaba y se descalzaba y la mujer no, no eso al menos claro depende también de los procesos pero aquí la gente joven de 40 años hacia atrás aunque hay ciertos rebrotes de machismo y de y de violencia de género y de biología de género en en algunas generaciones jóvenes pero la mayoría la mayoría están ya en otra tesitura la iglesia o tiene que conectar con esta con estos signos de los tiempos que son auténticos signos de los tiempos o nos quedamos nos quedamos a vestir santos que decían antes pues aquí tenemos una pregunta de facebook de monica monica mauer que ella está conectada desde alemania y ella te pregunta piensas que puede haber un verdadero cambio en la institución de la iglesia con el sínodo mundial o va a ser lo mismo después como no ha tenido los resultados esperados el sínodo de la amazonía tú como lo ves que este sínodo que viene caminemos juntos pueda ser realmente diferente al de la amazonía o va a ser igual en donde las mujeres o tal vez nos quedemos fuera sin poder tener voz y voto yo creo que o ahora o nunca es decir tenemos que ser conscientes de que al papa francisco tampoco le queda tanto tiempo tiene un plazo un plazo muy determinado para seguir en este proceso yo creo que el próximo papa no van a tener más remedio que elegir a un continuador a un sucesor que continúe su camino y esa es un poco también la esperanza pero me da la sensación de que en este momento lo que ha hecho lo que hizo el papa con el sínodo es poner en marcha un nuevo concilio sin llamarle concilio claro es que el movimiento sinodal dos años de movimiento sinodal el sínodo de la sinodalidad en el fondo puede ser como una especie de concilio sin llamarle concilio para no asustar a los carcas pero bueno estamos dando pasos en ese sentido si conseguimos movilizarnos si conseguimos movilizar las bases si conseguimos llevar todo lo que la gente está pidiendo está deseando está diciendo en todas partes yo creo que el papa va a decir fijaos el santo pueblo de dios acaba de hablar ya ha dicho esto y esto como yo papa me voy a oponer a las peticiones del santo pueblo fiel de dios no puede ser y por lo tanto todo lo que me pidan es que es un poco lo que lo que intentó hacer con la amazonía y después se le volvió un poco en contra porque bueno pues esa los de siempre los los estos conservadores de siempre rigoristas pues se le echaron encima pero un poco la dinámica yo creo que es esa pongamos en marcha la institución de tal forma que no la podamos parar de tal forma que yo tenga base suficiente apoyos suficientes como para decir empezó en el sínodo de la amazonía yo creo que el proceso va a seguir en el sínodo alemán por eso están de uñas todo el carquerío contra el sínodo alemán porque el sínodo alemán es de una iglesia muy potente muy sólida teológicamente y económicamente y que marca toda Europa y un poco a todo el mundo al menos a nivel teológico pues ese será el segundo y el tercer embate será el gran sínodo de todos donde le daremos al papa eso en bandeja las cuestiones que quiere cambiar que está deseando cambiar y que yo espero que cambie que lo que lo hago no no lo sé vamos a ver qué va a resultar pero desde luego las mujeres estamos trabajando arduamente por contestar los cuestionarios por trabajar en este documento preparatorio por estar ahí acompañando el proceso vamos a ver si nos toca al menos en España la mayoría son mujeres la mayoría de gente que está participando como siempre la mayoría de la gente que está participando en el sínodo y en las reuniones sinodales de todas las diócesis españolas son mujeres igual en Latinoamérica 100% mujeres bueno he abierto los micrófonos de las personas que están aquí en el Zoom si quieren hacer una pregunta levantar la mano si quieren prender su cámara también bienvenidas me encantaría hacer una fotografía para tenerla de recuerdo bueno pues ahí quedaría sobre todo para ver nuestros rostros para conocernos me da mucha alegría David creo que tenías varias intervenciones en el chat si quieres prender tu micrófono y hacerlas tú mismo pues bienvenido si puedes David o no por el momento solo esas preguntas pero muy satisfecho perfecto gracias David no sé si hay alguna otra pregunta por allí de alguien perfecto Necane adelante Necane alzó su mano pero Maricarmen Maricarmen Bracamonte disculpa Necane también hizo un comentario entonces Maricarmen si luego tú quisieras hacerlo de viva voz o ahondar en ello pero adelante Necane lo primero me ha encantado la exposición y la espontaneidad con que lo dices y lo cercano que te he sentido y bueno yo mi pregunta iba en relación has hablado en varias ocasiones por supuesto del sínodo pero también de la sinergia de unirnos y el hecho de que las que estamos en la revuelta de mujeres contestemos nuestro cuestionario paralelo al del sínodo y no lo hagamos confluir tú crees que por una especie de recelo si pasa por filtro cuando podemos quedarnos una copia en caso de que nos vaya nos lo desvirtúen tú crees que pierde eficacia que no es la sinergia de unir fuerzas por ahí iría mi pregunta que me me importa de verdad estoy metida en los dos y gracias decane yo yo diría que hay que aprovechar todos los canales todas las oportunidades que nos den es la primera vez en la historia en la que el papa nos dice pónganse ustedes a caminar pónganse ustedes en sínodo hagan grupos como sea donde sea y mandenmelo estoy seguro nosotros estamos canalizando miles miles de propuestas sinodales de grupos de pequeños grupos de gente individual y están llegando todas a Roma me consta que en este momento en Roma conozco mucho a uno de los subsecretarios que es español Marín que están haciendo una labor ingente de recogida de todos esos datos aquí mucha gente escapa de de los caminos oficiales porque no se fían porque en las diócesis esto está controlado y porque en las diócesis de alguna manera directa e indirectamente hacen decir a la gente lo que lo que más o menos ellos quieren vale entonces algunos dicen vamos a meternos dentro para provocar que no tengan más remedio que oírnos y oficialmente pasar las propuestas a la conferencia episcopal y la conferencia episcopal a Roma y lo están haciendo y conozco gente de la revuelta de mujeres que está en esta tesitura y hay otra gente en cambio que está tomando la otra opción es decir esto puede tener dificultades lo pueden podar lo pueden lo pueden recortar lo pueden dejar a mitad del camino y por lo tanto yo lo que quiero nuestro grupo lo que quiere es que llegue realmente lo que pensamos al sínodo y a Roma y al Papa y por lo tanto vamos a hacer nuestro grupo nuestra pequeña comunidad y vamos a mandar yo creo que todos los caminos son buenos dependerá de la situación de cada uno en cada momento concreto por lo que optes incluso en las fuerzas que cada uno tenga la fuerza de estar dispuesto a embarcarte en una reunión del sínodo y al mismo tiempo seguir luchando contra ese clericalismo que trata de controlar que trata de decir bueno hasta aquí sí pero hasta aquí no si se tienen fuerzas adelante por ese camino y si no por el otro camino lo importante como decía aquí un antiguo es participar y hacer llegar nuestra voz y aprovechar la ocasión por una vez en la historia que nos pide nuestra opinión gracias muchas gracias Maricarmen estás por ahí Maricarmen pone que tuvo que salir que tuvo una llamada pero ella hacía un comentario decía que vamos que fue un grave error la canonización de Juan Pablo II y que Francisco fue el que tuvo que ver ahí o cometió no sé si directamente el error pero tuvo que ver en ello no sé si quisieras comentar algo o pasamos a alguna otra pregunta de quienes están presentes pero Maricarmen alta política eclesiástica amigo como se dice como se puede decir se puede decir que hay santos mira se puede decir que hay santos que no son de mi devoción los santos son devociones particulares y cada uno le puede rezar al santo que quiera yo realmente a Juan Pablo II ni a San José María Escribá ni a algunos otros le rezo habitualmente ni le voy a rezar hablando de política eclesiástica yo creo que que hay mucho de política de política eclesiástica incluso en esto incluso en las canonizaciones en España lo vemos muy claramente con las canonizaciones de los mártires durante Pablo VI el pontificado de Pablo VI Pablo VI se negó a canonizar a los mártires de la guerra civil porque la mayoría son mártires son mártires de eso de una guerra civil de una cruzada en nombre de Dios y después después Juan Pablo II y Benedicto XVI pues dieron dieron marcha atrás e hicieron y hicieron todo bueno pues hay mucha gente que esas canonizaciones no las ve bien eso eso no son santos que unen no son santos que pero es política es política eclesiástica también porque se están canonizando y beatificando a todos los últimos papas pero por qué por qué los papas tienen que ser santos pero si si muchos dejaron muchísimo que desear y algunos se sabe y otros no se sabe y algunos conocemos los que los hemos vivido contemporáneamente son muchas virtudes evidentemente pero no como para estar de santos de los altares ¿no? y son muchos defectos es decir hay mucha gente en España me imagino que en México será será más más contundente la interpelación ¿cómo es posible que sea santo Juan Pablo II después de Marcial Maciel? ¿qué sabía Juan Pablo II de Marcial Maciel? todo ¿le pararon la información a nivel de los secretarios que os decía antes Sodano y Chiguis o realmente le llegó y aún así le puso de ejemplo y le bendijo como ejemplo de la juventud donde ya está bien hay mucha politiquería en las canonizaciones y en las canonizaciones de algunos de los de los papas y de los últimos papas y de Juan Pablo II en concreto también yo creo que fue un gran error el santo súbito el santo súbito que no fue algo fue algo provocado provocado por los movimientos neoconservadores que habían estado mandando en la iglesia durante su pontificado el Opus Dei Comité de Liberación los Kikos los Focolares todos estos movimientos las guerrillas de Dios que le llamábamos nosotros fueron los que provocaron en un momento de especial conmoción de especial emoción el santo súbito en la plaza con las pancartas y con todo lo demás y eso parece que provocó una especie de santidad por aclamación vamos con calma vamos con sosiego el espíritu tiene que soplar pero pero no así pues Marisa no sé si tengas algo bueno ya va siendo hora de cerremos aquí Miriam Davila nos pone que el encubrimiento es el mecanismo que sostiene el clericalismo no es posible seguirse sosteniendo una jerarquía de poder y de dominación sin el secreto la justificación y el encubrimiento el amor filial lo pone entre comillas del que se jacta también entre comillas la jerarquía es una trampa esto es una opinión de Miriam Davila a través de Facebook te comparto plenamente ni hablar y tendremos un webinar con Miriam Davila que ella escribió un libro que se llama Eva sin paraíso que bueno ya te haremos llegar el libro y el webinar porque está muy interesante su libro encantado y decirle si conocéis a Miriam que se ponga en contacto con nosotros para dar a conocer el libro para aprovechar estas sinergias que decíamos antes entre la gente buena tenemos que apoyarnos porque si no los malos no nos van a dar nada los malos lo que hacen es pegarnos eso es lo que a mí me encanta de religión digital me encanta porque es un espacio abierto un espacio que desde el principio nos ha escuchado que siempre que hemos escrito se han publicado nuestras cartas nuestras convocatorias y demás un espacio que lo sentimos un espacio acogedor entonces bueno que sirva este webinar para decirle a todos a todos y a todas los que están aquí que allí tienen un eco que allí hay un espacio en donde sí será tomada en cuenta su voz muchísimas gracias Marisa te dejo a ti despedida gracias Andrea justo eso de verdad que estas alianzas estos ligas se hagan y se crechen cada vez más en esta época de pandemia que sigamos unidas pues Manuel gracias muchísimas gracias gracias por tu sinceridad tu cercanía como expresión de carne tu forma tan clara tan amigable y entrañable de platicar con nosotras con nosotros agradecemos a cada uno y a cada una de las personas que a través de Facebook y a través del Zoom se han unido este día y quería nada más puntualizar algo que tú dijiste de hay que insistir insistir esta mañana se hablaba de resistencia y de terca insistencia José Manuel así que no quitemos el dedo del renglón sigamos siendo tercamente insistentes picando piedra que algo algo se logrará felicidades de verdad por tu por tu programa por bueno por tu página de religión digital por todo lo que hacen todo el equipo editorial por la acogida y la apertura y la escucha que nos brindan como decía Andrea a nosotras y a tantos y a tantas como nosotras pues nada más nuevamente decirles que les esperamos el jueves entrante en un nuevo Teosofiar seguimos adelante caminando este recorrido juntas y juntos detrás de la sabiduría muchísimas gracias a cada una cada uno por conectarse y pues hasta la próxima seguimos en contacto José Manuel un abrazo fuerte un abrazo hasta luego bye bye adiós un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte